Don Teto 360 grados ¿Qué significa esto? Que vamos a estar rodeados de todos ustedes Con la mejor energía Y queremos vernos a todos ustedes Cantar nuestras canciones Recuerden 10 de noviembre Palacio de los Deportes Podrán ganarse una guitarra Para empezar una banda Muy bien Una batería Para de pronto cansar un poco a los vecinos Con el ruido A los papás Y sobre todo podrán llevarse una noche Inolvidable con nosotros Y toda la tetomanía Los esperamos familia 10 de noviembre Palacio de los Deportes Para más información Visiten www.donteto.com Ahí está todo lo que necesitan saber O tuboleta.com También para comprar las boletas Pasen la voz Dios los bendiga Y nos vemos esta noche Con mucho rock and roll ¡Suscríbete al canal!